¿Qué? ¿Se está robando la llanta o el rim? ¿Qué se le perdió? La osa ¿No? Entonces, ¿por qué estás, este...? Es de actitud sospechosa Las partes Las dos, las dos y lavando Ay, sí, ahora resulta ¡Ahora sí! Ya en el pinche cargó la pinche chingada Estamos en mi barrio, güey, tranquilo, tranquilo Tú, tú, tú aquí manejas, aquí eres de los que chiflas y ya se deja de venir la pinche gente ¿Cómo yo? ¿Cómo yo? Aquí vengo a las tortillas, aquí compro el mandado Ay, ¿a poco eres el mandilón? Mandilón de chiquito y me pega mi mujer Ya no puedes salir ¡Mandilón! ¡Mandilón! ¡No lo vieron! Está Joaquín Cosío al volante con el escorpión nevado ¿Quién eres? A ver, ¿cómo se llama tu nombre? Mi nombre es Joaquín Cosío, mi nombre, ese es mi nombre artístico Mi nombre es Real José Joaquín Cosío Osuna ¡Ay! Con nombre artístico, eres artista Soy artista, soy artista ¡Órale! ¿Eres escultor o pintor? Pues las dos también ¿Qué no eres tú? ¿El gordo mata? Ya no soy el gordo mata, ahora soy el cochiloco, mi escorpión Ya no soy el gordo mata, mi vení Ahora soy el cochiloco, ¿está claro? ¿Si eres narcotraficante o no? Pues eso dicen, siempre dicen que parezco Bueno, Hugo, cuando dice el cochiloco salió una nota muy interesante Guillermo Ochoa, un periodista bastante reconocido No, ese es un futbolista de América ¿Ah, sí? Es que a mí no me gusta el fútbol Entonces me confundo Pero él escribió que parecía que yo era un pinche narco ¿Eso dijo? Eso dijo O sea, que no era actor ¿Lo confundió? ¿Combinó la realidad con la pinche p... Digo, para mí a toda madre, ¿verdad? O sea, ¿no vas con cuernos de chivo por la vida? No, no sé si lleve otro tipo de cuernos Pero cuernos de chivo, no, no ¿Qué pasó, cochiloco? ¿Qué pasó, mi cochiloco? ¿Qué pasó? Mascarita ¿Mascarita? ¡Uy! Si no traes máscara, ya valió madre Sí, no me voy a valió madre Pero fui, fui el mascarito como tú, anduve enmascarado Exacto ¿Fuiste de mascarita o fuiste de cochiloco? Este, ahora, ¿cómo se llama? Doneto Doneto Narcos ¿Por qué no te dan otro tipo de personajes Como de quinceañera o del príncipe encantador? No, pues mira, mira, ve los dientes, ve la cara Pues no, algo madre ¿Cuál fue tu primera peli? Una de dos se llamó De Marcel Cisniega, un director Ah, buenísima Que murió Sí, sí De 20 Oscars Muy conocida, muy famosa Empecé a hacer papeles chiquitos en... En El Tigre, Santa Julia Que le fue muy bien a Miguel Rodarte Así, hasta que llegó Matando Cabos Donde hago el mascarita Y esa fue la que me hizo que la gente... Con los gángsters estos de los Robson, ¿no? Exactamente, mis queridos amigos Ay, ¿qué me les dices amigos? Y esos güeyes hablan bien mal de ti siempre Sí, siempre, siempre han dicho, ¿eh? ¿Cuándo van a hacer mascarita? La película de mascarita ¿Cuándo acabamos los ojos? Ya, ya la hicieron, ya la hicimos Ay, sí Nos llaman a puche Prometiendo durante años Y no hace ni madres Ya la hicimos Ya está filmada Es cierto, no te creo nada Ya está hecha ¿Y de qué va a tratar? Es una... Las aventuras del mascarita Y el Tony Caníbal ¿Va a haber mujeres desnudas? Hay una chava... Sale desnudo el caníbal Que siempre es... En el contrato siempre dice Que tiene que salir en calzones Ah, güey ¿Te has agarrado madrazos? ¿Tú eres broncudo de chamaco o no? Mira, siempre me... Siempre me salvó la jeta Sí, nunca me... Nunca me agarras chingazos ¿Nunca? Nunca Nunca, nunca, nunca A ver, cuídatele bien de este güey así Nunca me agarras chingazos Miren, miren Es un actor muy famoso El mascarita Si lo ve en la calle ¿Le da la vuelta O se agarra madrazos con... ¿Daremos de madrazos? No, me dejé Usted me gana Usted me gana En otra ocasión Unos chavos se me cerraron Unos chavillos ahí Juniors también de Juárez Se me venían cerrando Haciéndole de pedo Se me cierran Se bajan Y me bajo yo así Muy encabronado Y me ven Me ven Te ayudo el pelo largo Me ven los güeyes Y simplemente Se pelan Siempre me ha salvado la jeta Ule, mi gordo mata Pues, ¿cómo está? Ya no soy el gordo mata Mi vení Ahora toda la raza Me conoce como el cochiloco Ya no soy el gordo mata Ya no soy el... Sonido Loco 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 Yo soy mucho pendejo aquí Pero hoy, Joaquín Por lo menos hoy ¿Qué pasó? Cara de mi miembro ¿Cómo estás? ¿Cuál pinche hermano de Joaquín Cocío? ¡No pierdo! ¡No pierdo! El derecho ¿Se parece a Aquaman? ¿Se parece a Aquaman el compa? ¿Eres hermano de Jason Momoa o de Joaquín Cocío? No, de Cochi Esto Bueno, ah, pues en la serie de narcos Sí, este... Salió el cochiloco también, ¿no? Pero interpretado por otro cabrón ¡Súle! Este pendejo se iba a dar en su madre Este, interpretado por otro güey, ¿no? El cochiloco está hecho por otro actor Porque sí existió el cochiloco Exactamente Usueta se pidaba Manuel Salcido Usueta Un narco de Sinaloa Como... Pues... Como se debe, ¿no? Se mataron en Guadalajara Porque supuestamente desapareció un cargamento de Colombia Se le perdió hoy la chingada Y le dieron de la torre ¿Y el mascarita existió? No, el mascarita nació en Huixiapan Huixiapan Hidalgo Huixiapan Hidalgo Y dicen que sí existió Ajá Ahí dejamos la duda Te voy a dar el pinche poder De verme Sí, para que no te emputes Para que no te emputes Y luego te dicen No traigo la máscara No me digas mascarita Ahí está ¿Esta qué pedo? Esta es la del escorpión dorado Dios Supremo Fase 4 Pedo es que me entre, ¿verdad? Ahí sí te entra Mira, mira, mira Me he salvado Te has portado amable conmigo Yo me pongo de pechito Sí sabes que los ojos van acá, ¿no? No es la nariz Ahora sí Ya con ese pinche poder, Joaquín Le puedes decir lo que sea A quien sea Vamos a hacer la prueba Que por aquí vive el escorpión ¿No? ¡Estos armadien! Eso, me mandaron a la madre Uy, gracias que se subió Joaquín Cosío hoy Porque el güey da Es pinche de Hollywood No, ya no se junta Con la pinche banda Porque ya actúo Del pinche llanero solitario Con el Johnny Depp Con el Johnny Depp Y con el Daniel Craig Y con el Jace Ball No, no mames ¿Ahí de qué le haces? También de galán ¿A huevos? ¿Qué me vas? Pichu, pinche madre Órale hijo de su puta madre Ábrese Pinche chamaco, pendejo Pinche cochiloco, guanabí Aquí los Cierralo Tráyanle el pinche carro Ese pendejo ¿Lo conoces? Mira ¿Conoces a ese pendejo? No ¡Cállate! Estoy echando un pleito Con este pendejo No lo conoces Es que es de los actores chafas Ese pendejo No, soy de los talentosos Que no me gusta la televisión Es todo Es todo ¿Qué pasó pendejo? Te presento a Pablito Es Pablito Ruiz ¿Cómo estás Pablito Ruiz? ¿Cómo va todo? ¿Trabajando o qué? Todo chijón Bien, nos vemos Vámonos Vámonos No te vayas Vente, cabrón ¿Qué? ¿Te da miedo? ¿Qué? ¿Ah? ¿Tú qué pendejo? No sé qué haces ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Con este pinche naco Con esos pinches lentes No puedes decirle naco a nadie Pendejo Se interrumpieron cuando estábamos entrando A los temas internacionales Sí, sí, sí Entonces estabas hablando que Jesús Ochoa era tu chalán Así es Ahora es el secretario de la ANDA Así es que jefe, jefe Ay, sí, jefe Mira, la diferencia entre dos Mira, los dos están Tienen el mismo nivel de guapura Lo que pasa es que tú sí eres buen actor Y ya Es la diferencia para estar en Televisa o en Hollywood El Chobi dijo algo muy interesante Cuando vinieron a los de A castear Los de James Bond Ajá Andaban buscando a la chica Bond En todo el mundo, ¿no? Entonces dijo Vinieron a buscar a las chicas más bonitas Y se llevaron a los más peos Jajaja, huevo Porque finalmente nos llevaron a nosotros Estamos buscando a dos mujeres guapas Para invitarlas al cine Pero para allá, yo creo Porque ya nosotros ya No se crea, por favor También tienen ¿A poco no tienen su corazoncito todavía? Lo hermoso no se quita Lo hermoso no se quita ¿Y en qué están promoviendo? Estamos promoviendo el amor Entre seres humanos Queremos invitarlas a una cena romántica Y a una noche de pasión ¿Lo aceptarían? Esa ¿Puedes decir cuánto te pagaron Por ese personaje extra de James Bond? En pesos o en dólares En dólares O sea, estamos hablando Yo nada más quiero poner en perspectiva De cómo están los pinches sueldos en Estados Unidos Comparado con aquí Porque estás de acuerdo que es una mamada de diferencia Estamos hablando Sí, carajo Y estamos hablando de hace 10 años ¿10 años? 150 mil 150 mil dólares ¿Y cuánto ganaría hace 10 años Un personaje protagónico en México? No, no Protagónico así No hay nadie más chingón que él 10 mil dólares Ay, para que se den cuenta, pendejos Para que vean cómo No, eso es lo mejor Lo que mejor me han pagado Yo creo que es mi vida Y eso, mal pagado Hace poco hiciste otro casting, ¿no? Que los mandaste a la chingada De una pinche película El Rambo ¿Ibas a salir en la nueva película de Rambo? Sí Y luego, ¿qué te hizo el hijo de su pinche madre Del silvestre en el talón? Me cambió el papel Hijo de su pinche Para que le pongas unos chingadazos Le voy a dar No mames Cuando vea Primero me agarro a veces a sus hijas Y después ya le rompo su madre Ah, mira, aquí está la pinche policía A ver si no nos paran con tu pinche cara No mames Por eso dudaba de subirte a mi carro Hijo de su madre Actúa normal Sí La última vez que hice esto Me pararon Manejando casual Pasamos desaparecidos Ya nos rodearon Ya nos rodearon Hasta el sentido contrario Eso es legal oficial No mames Una camionera Nos está perdiendo Y ya traen la juzga Muy serios, ¿no? No somos narcotraficantes No 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 somos narcos Nada más es la cara de Joaquín Discúlpenlo Hola, nos estábamos preguntando Si son solteras No son solteras ¿Saben que lo que pasa en Coyoacán Se queda en Coyoacán? Sí Entonces, súbanse mamacitas Los vamos a llevar a vivir su fantasía sexual Más intensa que hayan tenido Gracias ¿Nunca han soñado estar con dos luchadores? Sí, 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 pero... Pero ahorita... No, me pega mi novia Además es tanto yo Yo también te puedo pegar lo que necesites No me presumas lo que haces con tu novio Oye, ¿y nunca has pensado...? Ah, pues cantaste en la película esta de Pastorella, ¿no? En Pastorella canta un rock Claro De ACDC Ay, pinche roquero, cabrón Ese pinche final es... Épico Épico De Emilio Portes El pinche director ¿Es cierto que Emilio Portes es drogadito? Dicen, pero no Tiene la cara Ahí está Son la verdad Son la cruz De la pela El puto Santo Claus Y maldad De verdad Es más mala que la Navidad Está muy bien Ya vuelve a pie Ya vuelve a pie Ya vuelve a pie ¿Por qué cantas así? ¿Sabes qué? Porque no consiguieron los derechos de la rola de ACDC Ah, entonces la pirateó el hijo de su pinche manio Hicieron un arreglo Y le metieron la letra Ahora te voy a decir algo chingón A ver No soy yo, güey, el que está cantando ¿Neta? Ah, no es cierto No es mi voz No recuerdo ahorita qué estudio se lo aventó aquí en México Pero... Ni cómo se llama el compa Pero es un doblaje Es un trabajo ¿En serio? No soy yo Pero si es el pinche tono Es mi voz Es mi voz Yo también me quedé pendejo cuando la vi Porque yo no la canté Y cuando veo que estoy cantando esa rola Acaba y era mi voz Es mi voz ¿Qué pasó? ¿Por qué tan solas? Señoría ¿Te llevas una foto? Mi papá te llama con todo su corazón Ah, digo Yo pensé que ella ¿Es mi suegro o qué? Si quieres Ah, huevo A ver, ¿quiénes son solteras de aquí? Para saber de cuántas nos tocan Oigan, ¿quién es su actor favorito del cine mexicano? El cochiloco ¡Ay! ¿Viste que...? ¡Eso! Por más que te pongas más canadote No, no, no Pues es que... Oye, ¿vas a estrenar alguna película próximamente? ¿O ya te vas a retirar? No, pues ya sería tiempo de retirarme tal vez Pero no Hay una película chingona que se llama Sonora Que viene para el verano más o menos De Alejandro Spring Es una película muy bonita Y a toda madre ¿Y ahí acaso de... ¿De procedido o de judiciario? No, vía, te dice algo de un indio pápago ¿Toni el caníbal? No, bueno, pues era... ¿Por qué no? Espérame, espérame No me tiras nada, que fue... Ah, no, es este de Tony el caníbal Eso se tiene el colmillo del Tony el caníbal Trabajaste con el pinche gordo del toro, ¿no? Trabajé en una serie que hicimos en Canadá, en Toronto O sea, más... ¿De qué te hablan? Mira tu madre, pendejo Me llamas The Strain Una serie que escribió el toro, produjo el toro Dirigió algunos capítulos del toro Hace dos, tres años ¿Es cierto que Guillermo del Toro es bien, mamón? No, hombre, no es a toda madre Ella ya no es más tu madre Mira, güey, yo sé cómo te siento ¡Irón ojame, peo! Pues Joaquín, fue un gusto y un pinche honor, cabrón, para ti Igual, igual, güey, igual Para ti, y haberte subido aquí al escondido Sin duda, sin duda Tus redes sociales para que la gente te siga Cosío-Joaquín Es que luego hay mucho pinche pirata Hace bien chingo Cosío y un bajo Joaquín Creo que es el... Ese es el Twitter ¿Qué están saliendo todas? Para que no estén siguiendo a gente que... Que no soy ¡Ey! Chino, Joaquín Nos despedimos con el grito de gratines ¿Pelucho en el estuche? ¿No entiendes pelucho en el estuche? Bueno, con un leves son Ah, mira, tienen... ¿De los pistas de blanco o qué? Sí, pues para... Para verme como galán maduro ¡Pelucho en el estuche! ¡Ja, ja!